Y Quito pide a gritos que le funcione bien a la policía. Eso es todo lo que está pidiendo los jueves de Quito. UPCs que estén atendidos por estos funcionarios, atiendan rápidamente a las solicitudes de emergencia que tienen, evidentemente el patrullaje que es tan y tan necesario. Vamos con Javier Rosero, don Topo está en este sector de la ferroviaria, en la calle Chinchipe, sur de Quito. Como hemos visto, se registran asaltos violentos. Uno de ellos, como le contamos, casi cobra la vida de una persona a manos de los pillos. Don Topo, buen día. A ver, cuéntenos. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Robert, mire, de donde usted nos ha nombrado que estábamos en la calle Chinchipe, nos hemos trasladado dos minutos más hacia la parte norte, digamoslo así. Y como usted observa, mire, en este predio de aquí, usted ve, todavía tenemos el arbolito de Navidad. Es decir, se nos quedaron en diciembre. Esta es la UPC del sector. La UPC denominada 5 de Abril, llamada 5 de Abril. Esta brinda servicio tanto al barrio de La Forestal como al barrio de la Ferroviaria Alta, la Ferroviaria Media. Y mire, de donde sucedió el hecho, como le habíamos comentado, a dos minutos de aquí le robaron a esta pareja. Tiempo atrás le robaron la computadora a esta chica. Y los vecinos están preocupados porque nos dicen que con bombos y platizos, desde diciembre que vino el señor alcalde acá, con el resto de autoridades, también con los miembros de la Policía Nacional, con una serie de patrulleros, motocicletas, inauguraron por tercera vez vecina la UPC. ¿Y ahora qué pasa con la UPC? La UPC pasa siempre vacía. O sea, cuando necesitamos un auxilio, no hay nadie. No hay nadie. Como usted ve, no hay nadie en este momento. Y así nos estén asaltando, lo que sea, no hay quien nos favorezca. Entonces, les pedimos a los señores policías que ocupen la UPC, que también se cayó hasta un señor por arreglar para que venga el señor alcalde a inaugurar. Inauguró, bailó, se fue, y ya no hay nadie. Entonces, estamos bien inseguros acá, bien inseguros. Muy bien. Mi señor, y entre otras cosas, ¿qué es lo que sucede? Los motociclistas van, vienen, no hay quienes detengan, les dan un control. Sí, muy buenos días. Y agradeciéndoles a TVC por asistirnos, por ayudar a la comunidad. La verdad, pues las motocicletas en todos los sectores, pues andan sin placas, andan robando a cualquier hora del día, de la noche, pues. Y en verdad, pues la policía nacional, y pienso que la agencia nacional detrás, deberían cogerles a todas esas motos que andan sin placas, andan entre dos, con cascos o sin cascos, y andan ahí asaltando a toda la ciudadanía. Estamos bien inseguros por todo lado, mi señor periodista. Muy bien. Y ahora, Robert y amigos, ustedes dirán, tal vez, vea, capaz que es mentira que don Topo ha llegado a la UPC 5 de abril y no hay nadie. Y estamos aquí haciendo tremenda boya con los vecinos. Vamos a intentar golpear la puerta para ver si es que sale la policía, por lo menos a que nos diga si estoy aquí. Descansé el día de hoy, patrullé. Buenos días. Oficial, buenos días. Vea, en efecto, no hay nadie. Golpeamos la ventana de pronto. Nos salga por la ventana como los vecinos anualmente. Buenos días, oficial. No, no hay nadie. Y usted ve, amigo televidente, es la situación de todos los barrios de la capital de la república, o de la mayoría de barrios. Existen UPCs, existen, antes, ¿se acuerdan si se les llamaba el PAI también, no es cierto? El puesto de auxilio inmediato, también se les decía. Ahí se habían policías, pero ahora con los nuevos distritos, con las nuevas organizaciones que los vecinos siempre critican, no tenemos los policías donde deben estar, en los barrios, guardando la seguridad de las personas. Con esa información, amigos televidentes, miren, me quedo yo aquí con los vecinitos que salieron tan amablemente a recibirnos, sin embargo, la preocupación de ellos es principalmente la UPC. La UPC, 5 de abril, que tres veces fue inaugurada, nuevamente inaugurada, y reinaugurada, y no existe la policía que ronde la zona y les brinde la protección necesaria. Con esa información, Robert, ponga una velita para la Policía Nacional, yo sigo con los vecinos por aquí, ya con ellos me siento más seguro. La verdad es que, don Topo, suena recalcitrante, pero parece que las autoridades, tanto de policía como el resto de autoridades nacionales, poco les interesa que las cosas vayan cambiando en ciertos sectores de la ciudad de Quito. Esto que vemos, pan nuestro de cada día, ahora que estamos a la hora del desayuno, de pancito, agua o leche, eso pasa. Las UPCs que les arreglaron, UPCs que nos costó a la ciudadanía arreglarla, ahí no hay nadie. ¿Por qué no hay? Vea usted a saber cuál es la distribución, cuál es el planteamiento y el por qué no hay atención inmediata. Y esto hace que la gran mayoría de barrios en la ciudad de Quito se vuelvan realmente inseguros. Así que autoridades en sus manos, ¿no? Vamos para una pausa, vamos a encender la velita, a ver si de esta forma llegan los mensajes de mejor manera. Ya venimos. Sí, 19 en la mañana. Gracias por acompañarnos, amigos queridos. Es miércoles y mitad de semana. Tiempo de recibir a Priscila Cadena. Ella se encuentra en el sector de Bellavista, norte de Quito. Allá estos vecinos queridos solicitan ayuda. En los últimos días, robos registrados, destinen en muy mal predicamento a este querido sector de la ciudad. Así que, mi Pris, buen día para ti. Buenas obras. Cuéntenos. Gracias, querido Robert. Bueno, amigos, buenos días. Seis de la mañana con 19 minutos. Nosotros ya con nuestros vecinos del barrio Bellavista. Estamos al norte de la ciudad. Muy preocupados por varios hechos de inseguridad. El último se trataría de una banda que está rondando por esta zona. Ingresaron a un conjunto. Sin embargo, los vecinos dieron la alerta, se activaron las alarmas comunitarias. Es un barrio bastante unido. Ellos cuentan también con apoyo por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, necesitan más presencia. Sobre todo acá en esta vía principal que conecta a Bellavista Alta y justamente también a otros sectores del norte de la ciudad. Nos acompaña una de las vecinas. Muy buenos días. Mi vecina, bueno, ustedes están preocupados. Sobre todo, siguen uniéndose. Ustedes cuentan con un comité de seguridad. Pero obviamente, pues, la delincuencia trata de hacerle las suyas acá en su barrio. ¿Cómo están? Muy buenos días. Primero, gracias a ustedes por poder hacer esta cobertura. En realidad, nosotros como barrio estamos muy preocupados por la inseguridad. Sí, es verdad que tenemos el apoyo de la policía, pero falta personeros. Los solicitaríamos de manera muy especial al capitán encargado de este circuito, Ñequito, que tenga la gentileza de ayudarnos para que siempre haya un policía rondando todo nuestro barrio. Estamos muy, muy preocupados. Gracias a las alarmas que tenemos de parte del municipio de Ñequito, el día de este suceso, se pudo activar las tres alarmas comunitarias. Todo el barrio pudimos salir y se pudo hacer alguna gestión en contra de este delincuente que fue cogido. Vecina, entonces, la unión hace la fuerza a ustedes acá en Bellavista y sobre todo a seguir unidos. Ustedes me decían, nosotros tenemos las asambleas con la Policía Nacional. Ustedes cuentan con tres alarmas comunitarias del municipio capitalino. Sí, así es. Tenemos tres alarmas que siempre están activadas. La ventaja es, como usted acaba de decir, somos un barrio unido y eso como que viene a amedrentar un poco a los delincuentes, ¿no? Entonces, sí solicitamos, como repito nuevamente, la policía que tenga la gentileza de ayudarnos con un poco más de elemento. Que en el UPC, que sí hay un UPC, pero lamentablemente casi siempre está vacío. ¡El barrio! ¡Bellavista! Ok, listo, mi vecina. Ahí estamos escuchando las consignas de los barrios de Bellavista. Y de inmediato vamos a conversar también con la Policía Nacional que nos acompaña. Esta mañana el capitán Henry Romero del distrito de Eugenio Espejo. Capitán, muy buenos días. Bueno, los vecinos, ellos tienen ya con ustedes un trabajo conjunto. Sin embargo, ellos solicitan más personal para esta zona. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo está el trabajo preventivo? Por favor, para que nos pueda comentar al respecto acá en el barrio de Bellavista. Bueno, como usted ve, igualmente estamos en el sector de Bellavista, perteneciente al circuito de Ñaquito. Igualmente, como ustedes vean, aquí tenemos el patrullaje a las 24 horas. La gente nos pide mantener un policía a las 24 en el UPC, pero por situaciones operativas nos es imposible. Pero igualmente mantenemos un chat comunitario, el cual está monitoreado a las 24 horas. Entonces, ahí nos llegan las emergencias y para poder atenderlos inmediatamente. ¿Se van a reforzar los patrullajes preventivos en esta zona, el trabajo preventivo que hace la policía? Sí, en eso estamos. Estamos realizando los operativos preventivos correspondientes, tanto en el sector de Bellavista como en la González Suárez. Igualmente, aquí tenemos también un jefe de subcircuito con personal asignado, la cual están realizando los turnos de patrullaje a las 24 horas. Bien, muchísimas gracias al capitán Henry Romero del distrito de Juelmio Espejo. Es la situación acá en el barrio Bellavista. Son las consignas de nuestros vecinos. Piden más seguridad. La Policía Nacional se ha comprometido a estos patrullajes preventivos. Es la información que tenemos. Son seis de la mañana, 23 minutos. Seguimos en Estudios. Buenos días. Es una pena que todos los días autoridades del municipio, autoridades del Ministerio Interior, gobierno, todos los días es lo mismo. Todos los días ellos, los vecinos, sus mandantes, se quejan de que no tienen policía, que no tienen seguridad en sus barrios, que no les abastecen, que si bien es cierto, llega la policía y lo que dijo el oficial, estamos, pero nos faltan elementos. Entonces, al faltar elementos, pululan los desgraciados, los delincuentes, la gente que nos quita realmente el espíritu. Delincuentes robaron ropa a propósito de esto. Un establecimiento comercial ubicado en plena zona hipercentro de Quito, que lo denominaban. Zona donde hay altísima cantidad de personas, donde debería existir un control exhaustivo de todas las instituciones. Avenida Naciones Unidas, en pleno centro norte de Quito. Los pillos utilizaron una camioneta para llevarse, que eso ya es normal, mercadería. El perjuicio económico, dicen, pues los vecinos, los dueños del negocio, más de 6 mil dólares. Las cámaras de seguridad, pues grabaron el modus operandi que tienen estos delincuentes. Veamos. El hecho se registró en la avenida Naciones Unidas. Los delincuentes a bordo de esta camioneta ploma llegaron a la boutique, utilizaron destornilladores y en cuestión de segundos rompieron los candados, hicieron más presión, empujaron y adentro se ha dicho. Los tres zampones hicieron de las suyas un cuarto antisocial que esperaba en la camioneta. Se llevaron gran cantidad de ropa que estaba lista para ser comercializada. La colocaron en el balde. Rápido se decían. Que no se les quede nada. Hasta las prendas del suelo se sustrajeron. Es momento de huir. Uno se fue en el balde, resguardando las evidencias. Cuando se atendió la emergencia, la escena estaba así. En medio del desorden, los afectados trataban de recuperar lo poco que quedó. El perjuicio, unos 6 mil dólares en mercadería. El negocio es nuevo. Y además ellos son recientemente, hace unos dos meses, por ahí ellos ya están un poquito más, pero sinceramente da una pena porque sí les estaba yendo bien. A lo mejor ya los habían espiado. Eso lo determinarán las investigaciones. Las cámaras del barrio son pieza clave para constatar el ilícito. Los uniformados están tras la pista de esta banda que actúa en horas de la madrugada. Ellas son tres o dos asaltos que del mismo sector que hay aquí. Al momento de nuestro recorrido, constatamos que los locales, a las 6 de la tarde ya cierran sus cuerdas. Dicen que los zampones pasan por allí vigilando y buscando nuevas víctimas. Sé que aquí usualmente sí asaltan a los locales y sí es medio peligroso. Por eso quienes viven en esta parte de la ciudad, piden a patrullajes en la zona. Informo, Maribu Injaramillo. Un grupo de cinco delincuentes vaciaron un negocio de ropa en la avenida de La Prensa, también en el norte de Quito. El perjuicio para la fábrica es superior a los 30 mil dólares. Los gendarmes están tras la pista de los antisociales. Gracias. 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 Nuestros miembros policiales también realizan una detonación. Salen con el vehículo. Nuestra policía inmediatamente sale a la persecución. No pudimos detenerlos. Era un vehículo de alta gama. Cogió mucha velocidad. De a poco han ido llenando nuevamente el negocio. Ojalá y los gendarmes los encuentren, exclaman los afectados. Pues no es justo haber trabajado tanto para emprender como para que los zampones se lleven así, en cuestión de segundos. El sudor y la inversión de años. Ya se reforzó la seguridad, se ha puesto alarma. Esperemos que con esa seguridad y con la bendición de Dios podamos vuelta levantarnos. Informo, Maribu Injaramillo. Otro caso que también ocurrió fue en el sector de Bellavista, al norte de Quito. Las cámaras de seguridad allí captaron el momento en que siete antisociales ingresaron a un domicilio para robar a sus ocupantes. En la huida, uno de los antisociales fue capturado y linchado por la ciudadanía. Las cámaras de seguridad registraron todo el movimiento. Los delincuentes llegaron en dos autos grandes y se estacionaron en la entrada del condominio. De este, descienden siete individuos. Los primeros trepan la puerta de acceso y posteriormente, cual dueños de casa, la abren para recibir al resto de sus compinches. Se dirigen hacia uno de los domicilios y empieza su festín. No les importó que en el interior de la casa existiera un menor de edad. En un tiempo récord salieron huyendo en medio del sonido de las alarmas comunitarias. Se han metido ahí por el portón de ahí. Así han hecho escalera entre ellos. Y se han metido adentro directamente a la casa donde tenían que robar. El hecho ocurrió en el sector de Bellavista, norte de Quito. Los ciudadanos indignados lograron dar la captura de uno de los delincuentes, quien por su avaricia no logró escapar. Una atunda a manera de escarmiento recibió de parte del populacho. Han cogido uno, han cogido un ladrón ahí. Aquí hay también, la policía también sí se da vuelta. Igualmente, en este caso también la ciudadanía debe dar aviso inmediatamente a través de los canales de comunicación, como son el Q911, o los ciudadanos comunitarios, para tomar el respectivo procedimiento por la vía legal y se aboque conocimiento de la actividad competente. Los vecinos dicen sentirse asustados por la astucia y preparación con la que actuaron los delincuentes. Señalan que el barrio es tranquilo y que este es un hecho aislado. Se está monitoreando las 24 horas, tenemos mayor interacción con los moradores de cada sector de Quito, en los cuales nos dan a conocer cualquier emergencia, y sobre todo a través de este chat estamos reaccionando inmediatamente, acudiendo a todos los auxilios. Es por eso que la policía ha intensificado los patrullajes en la zona en los últimos días, informó Mauricio Sánchez. Los choros parece que se multiplicaran, ¿no? Que les pones abono en la tierra y salen como plantitas, no del señor, sino del diablo. En Coto Goyao, los vecinos están cansados de la delincuencia. Decidieron ellos hacer justicia por mano propia. Golpearon a un sujeto, supuesto responsable, dicen ellos, del delito de robo. Los vecinos amenazaron con ajusticiar, o sea, darles una sesión de paloterapia a la vena a quienes causen zozobra en toda esa zona. Lo que vamos a contarles quedó grabado la paliza con palo y con todo lo que le dieron en las cámaras de seguridad. Veamos. Así fue como reaccionaron los moradores de Coto Goyao, calle Flavio Alfaro, norte de la ciudad. Todo empezó así. El sujeto llevaba una planta entre sus manos y algunos objetos de valor. Va caminando hasta sendarse tras un contenedor de basura. Está comiendo. Es cuando se acerca un vecino, le quita lo que parece ser un pequeño canguro. Se acerca otra moradora y reconocen las pertenencias. Le quitan el bolso y una tercera ciudadana con una escoba agrede al sujeto. Le buscan entre los bolsillos y más objetos de valor encuentran. Siguen golpeándolo con la escoba. Él trata de defenderse, pero ya lo atraparon. Le dieron una paliza. Y es que están cansados de tanta delincuencia, dicen. Sí, le habían encontrado en el bolsillo lo que le habían quitado a la señora. Creo que dijeron que era el celular. Van a seguir haciendo justicia por mano propia, recalcan. Porque sienten pánico hasta de salir a caminar. Aquí a mi hermana le asaltaron en la esquina. ¿Por qué se le dio? Sí. Le hicieron dormir. Le llevaron a la casa. Y se le llevaron las joyas. Muy poca gente se ve por esta calle y explican el por qué. La tranquilidad se les fue arrebatada desde hace años. Sí, sí, sí. No hay día que estén los delincuentes sentados espiándonos. ¿A qué hora entramos? ¿A qué hora salimos? No le darán tregua a los antisociales. Por eso seguirán actuando de esta manera, hasta que entiendan que no se roba y que hacerlo implicaría justiciarlos. Porque o entienden a las buenas, o si no, lo hacen a las malas. Informó Marilyn Jaramillo. 6 de la mañana con 39 minutos, tenemos más noticias. Un militar en servicio activo se quitó la vida en un restaurante ubicado en el centro norte de Quito. Según las autoridades, el hombre habría tomado un brebaje químico para llevar a cabo el aparente suicidio. El suceso tomó por sorpresa a comensales y ciudadanos. Un fuerte e intenso olor particular en el interior del baño de un restaurante dio la alerta de que algo extraño estaba sucediendo en el lugar. Minutos antes, un hombre de 53 años de edad habría ingresado al local a pedir prestado el baño. Los dueños del restaurante se dan cuenta e inmediatamente dan aviso al ECO 911. Nosotros que nos estábamos justo trasladando a un operativo de concentración dinámica, pues inmediatamente acudimos acá. En conjunto con la Agencia Metropolitana de Tránsito, Cuerpo de Bomberos. En primera instancia se dio alerta al ECO 911, donde se advertía de una presunta fuga de gas en el interior de un restaurante, ubicado entre las calles José Río Frío y Manuel Arrea, norte de la urbe. Allí se anunciaba que también se encontraba un ciudadano tendido en el piso. Al momento de realizar la inspección pertinente no se determinó una fuga de gas de GLP. Se procedió con las mediciones por parte del grupo de materiales peligrosos, pero no se ha logrado identificar el olor o la fuente de prevención del olor que en este momento se ha detectado en el lugar. La llegada de los equipos de emergencia solo constató el deceso del hombre, quien aparentemente habría ingerido un brebaje químico que le ocasionó la muerte instantánea. El señor ingresó al baño y aparentemente ingirió una bebida tóxica. Presuntamente es un químico, eso ya ingresa en cadena de custodia en conjunto con criminalística y ellos ya determinarán. Según las autoridades, el hombre respondía a los nombres de Milton A. De aproximadamente 53 años, el cual en su cédula que portaba nos indica que es un señor militar en servicio activo. El coronel Germán León, comandante del distrito Manuela Sáenz, señaló que el ciudadano habría estado en los exteriores del local comercial acompañado de un grupo de personas. Luego procedió a alejarse e ingresó al restaurante. Bueno, de lo que manifiesta el ciudadano, obviamente el restaurante ingresó solo, pidió el baño, aunque habían otras personas que lo habían estado acompañando acá afuera en la calle. Las presuntas líneas investigativas manifiestan que el señor tenía problemas económicos. Por la sustancia que fue encontrada en el lugar, los casacas rojas realizaron la limpieza del sitio para garantizar que no exista mayor contaminación del inmueble. Además, las autoridades indicaron que no se registraron más personas afectadas o heridas por la inhalación del químico. Informó Mauricio Sánchez. Voy a contarles que tres estudiantes de secundaria del Cantón Milagro en el Guayas protagonizaron una pelea, una gresca en la que una de las chicas terminó inconsciente. Las dos presuntas agresoras fueron retenidas. La dina Pempo y se resaltó que estos hechos son considerados un delito. El video dura 30 segundos y muestra más que suficiente. Dos chicas, hermanas de 15 y 17 años, agreden a otra adolescente de 15. Le dan golpes incluso en el suelo. Es un enfrentamiento en el que las patadas y los puñetes caen a cualquier parte del cuerpo. Y los jóvenes que intentan separar la pelea también reciben lo suyo. Todo esto se registró la mañana del lunes durante la hora de receso cerca del bar de un reconocido colegio fiscal del Cantón Milagro. La chica de 15 años que recibía los golpes terminó bastante afectada. El producto de los golpes perdió el conocimiento ya que ella había sido intervenida anteriormente quirúrgicamente en su rostro. Una llamada al EQ911 alertó a la dina Pempo y los agentes acudieron al auxilio. Las dos jovencitas señaladas como agresoras fueron retenidas mientras un juez determinaba las sanciones a tomar. Pues dadas las consecuencias del enfrentamiento pasó a ser de una contravención a un delito. Exactamente se trasladó a la víctima hasta la unidad de flagrancia de Guayaquil en donde fue atendido por el médico legista en donde fue determinada ocho días de incapacidad. Sabiendo que son menores de edad lo que se genera aquí son medidas socioeducativas y de igual forma en fiscalía al existir una víctima inicia la respectiva investigación para ver que se puede determinar. Y todo esto adicional a las sanciones administrativas por parte del colegio o del ministerio de educación que a propósito del tema no se ha pronunciado. En Milagro informó Miguel Laje. Nueve miembros de la denominada organización criminal Los Pepes fueron capturados la madrugada de este martes en la provincia de Manaví. Esta organización pretendía sembrar el terror en base a la violencia criminal. La policía confirmó la ejecución de 23 allanamientos en ciudades como Puerto Viejo, Manta y Bahía de Caraques. Todo en la provincia de Manaví. Aprovecharon las horas de la madrugada para movilizarse a lo largo y ancho de estas ciudades. Y de esa forma dar el golpe en contra de la organización conocida como Los Pepes. Se logró la presión de nueve ciudadanos, tres menores también que fueron aprendidos o aislados en este operativo. De acuerdo a la información proporcionada por parte de los oficiales, este grupo delincuencial surgió a raíz del debilitamiento de otras estructuras criminales. Ellos habrían decidido unirse para continuar sembrando el caos mediante la ejecución de crímenes y de esa forma dominar en el negocio ilícito de las drogas. Diferentes estructuras criminales específicamente de lobos y choneros que se encuentran en esta provincia. Y es por eso de que estos famosos Pepes quieren apoderarse del territorio de Manaví, específicamente del perfil costanero. Con la finalidad de poder gestionar los diferentes envíos de tráfico de drogas hacia los mercados de consumo internacional. El bloque de seguridad fue el encargado de ejecutar esta tarea a fin de dar con el paradero de los nueve integrantes de la agrupación. Nueve armas de fuego que fueron incautadas al momento que se realizó los allanamientos. Estas armas de fuego fueron cuatro revólveres, dos pistolas, dos armas largas y una subametralladora, 254 cartuchos de diferente calibre, más de mil gramos de sustancias sujetas a fiscalización. Un vehículo que estaba reportado como robado, cuatro mil trescientos dólares en efectivo y trece teléfonos celulares. Informó José Morales. La Policía Nacional encontró en diferentes sectores de la ciudad de Quito cinco autos reportados como robados. En uno de los casos, una camioneta fue localizada en el sur de la ciudad, mientras que los delincuentes intentaban quitarle el rastreo satelital. Los delincuentes robaron esta camioneta que se encontraba estacionada afuera de una institución pública en el sector de la Jipijapa, norte de Quito. Tomaron la avenida Simón Bolívar y tras una persecución, los uniformados encontraron el vehículo en Quitumbe, cuando pretendían los antisociales desmantelarlo. Lo que quieren es sacar los vehículos a la parte rural de Quito, puede salir por Aloha, Machachi o se pueden ir incluso más lejos. Pero lo que nosotros les encontramos de ellos es ya pretendiendo sacar todos los accesorios del vehículo, incluso el GPS. Hay dos ciudadanos ecuatorianos detenidos, uno de ellos registra seis detenciones por diferentes delitos. Están por asociación ilícita y por robo, que va relacionado al robo de vehículos y como pueden ustedes evidenciar, hoy podemos presumir que estos dos ciudadanos, estos infractores de la ley, pertenecen a una organización delictiva. Pero no fue lo único. La policía además encontró en el sector de Atucucho un segundo carro con reporte de robo. Los antisociales huyeron por la maleza para evitar ser detenidos. Cuando los uniformados encontraron el automóvil, ya se habían llevado algunas piezas. ¿De dónde se robaron el carro? Esto fue en el sector del sur, exactamente en la avenida Napo. Mientras que en el sector de La Bota, los gendarmes lograron ubicar dentro de un conjunto residencial tres vehículos que días atrás habían sido sustraídos. Todavía estamos trabajando para poder determinar conjuntamente con policía judicial quién llegó con esos vehículos, si es que existían las personas dentro de ese conjunto que vinieron con los vehículos o simplemente los dejaron ahí. Solo en el distrito metropolitano de Quito este martes se localizaron cinco carros con reporte de robo y que tenían como finalidad desmantelarlos o utilizarlos para el cometimiento de actividades ilegales. Informo, Marilyn Jaramillo. Más noticias, armas de fuego y hasta un taco de dinamita fue decomisado en poder de dos sujetos quienes habrían intentado asesinar a una persona en el distrito Esteros, en el sur de Guayaquil. Alertados por una llamada de auxilio, las patrullas policiales ejecutaron una persecución en la zona de los Esteros, cooperativa Santiago de Roldós. Allí vieron la presencia sospechosa de estas dos personas. Ellos fueron sometidos a una revisión de rutina y en ese momento les encontraron varias evidencias. A ver, la presencia policial salió de la empresa de carrera y los policías lograron la aprehensión de los mismos en su poder. Se encontró un arma de fuego, sustancias de fiscalización y un taco de dinamita. Ellos eran acusados de pretender asesinar a un ciudadano y eso generó la llamada de alerta a la cual acudían los agentes. Por fortuna, esas oscuras intenciones no se cristalizaban. La estaban amedrentando y trataron de percutir el arma, pero exitosamente no se dio el objetivo. No tenemos claro qué prendían con la amita, pero prácticamente lo utilizaban para amedrentar, para causar su sobre en el sector. Con las evidencias en su poder, fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. Se conoció que uno de los detenidos tenía 20 años de edad y el otro 28. Ambos cuentan con antecedentes, según el registro policial. Por delito de amenaza, por delito de extorsión, por robo. Informó José Morales. Gracias.